¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que esto está empezando ya! ¡Que esto está empezando ya! ¡Que pasa vecino de Youtube! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que pasa vecino de Youtube! ¡Que pasa vecino de Youtube! ¡Que tal! ¡Vamos ahí! ¡Ya estamos aquí! ¡En un nuevo capítulo de Gambit! ¡Con el gran conocido! ¡Albert! ¡Que tal estamos! ¡Que tal estamos! ¡Tenemos aquí la alpureta número 1! ¡A mi no me lo negueis! Y la base de datos de todos los... ¡Adiós! A ver... Agárrate un poco aquí... ¡Esperate! ¡Albert! ¡Hostia! ¡Que guapo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Intenta agarrarte... A ver... Yo he... Me he agarrado aquí... ¡Hostia Tacho! ¡Que me dan las barba tío! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡ANo! Jaaaaaaaah! ¡Hjàaaaoo. A ver... Albyster, Alvers... Espera un momento... Mira, mira mira... Un momento, espera! Ponte... Haz ahí click... En ese pedazo de botón... A ver donde me mandas... ¡Aaaaaaaaa! que guapo madre mía ahora yo con el siguiente a ver hay que probar mas cosas hay que probar mas altos vamos a la rueda esta venga pero deja las cajas de momento osea osea la caja esta no el cilindro nucelar a ver pero ostia un amigo un amigo oye oye osea 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 que aqui osea que tenemos un poco de enemigos osea osea a ver a ver esperate esperate jalbert donde vas esperate que voy a coger al personaje este osea osea vente paca vente paca vente paca uye 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 salta salta por donde por donde por donde por el puente de llo esperate esperate que me caigo que me caigo vale me has cagado wendy madre mía madre mía que me estan friendo me frie me frie me frie me frie me frie me frie ostia puta me frie me frie esperate hay que alejarse lo que pasa es que de alguna forma habrá que mandarle a estos a tomar por culo digo yo si pero ya me tumbo uyei a ver esperate estos hijos de puta mira este lo tengo solito aqui ahora ven aqui recuperate alber sube aqui la trampa ostia ostia que si 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 o dio pero o no ahi no vamos a ver primero un poquino la fase y despues ya nos pegamos aqui con la peña mhm no nos acerquemos ahi Venga, vamos a volver a ver otra vez la fase Vamos a ver otra vez la fase Es que se calcula muy mal la altura del puente Dios, Dios Madre mía, me gusta el riesgo Hostia, que guapo los saltinos estos, tío Espérate, espérate, voy para allá contigo Tío Halber, tío Halber Ahora voy, ahora voy, Halber, ahora voy Vamos para allá, a ver si somos capaces Joder, yo estoy llevando por ahí Ah, vale, vale, vale Ahí va, vale Ya mala suerte Chacho, chacho, vamos a ver Toma 16 Madre mía, vamos a ver Vente por el puente fijo Yo no soy capaz de pasar por los puentes, tío Vamos por allá arriba ahora Por los escalones aquellos Vamos a ver primero esta parte de la izquierda Toma 252 Venga La Pues hay que cuidar por aquí, por aquí salen los batones Sí, no, pero habría que Ahí viene un, ahí viene un Espérate, a este lo vamos a torear, tío Y ya está, a este lo vamos a torear Vamos a soltarle el freno de mano del camión Ah, mira, por aquí, por aquí hay una cuesta Tum, 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 tum Venga, ya le hemos hecho la 3-14 Le hemos hecho la 3-14, hostia, hostia ¡Hostia! No, pero no caiga, no caiga Espérate, espérate que voy contigo, Halver Toma ¡Estás tomado! ¡Qué mal! ¡Ay de puta! ¡Pues sí! Como 1.604 ¡Jajaja! ¡Aguera! ¡Aguera, tío! Lo que pasa es que... ¡Aguera, aguera! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡245! Tío, pues no sé cómo podemos meternos contra sus gilipollas, tío Pues hay que traerles aquí para caerles En las trampas estas a caerles, ya está Pues sí, pues sí, es verdad, tío ¡Eh! ¡Choy, choy, chi, quieto atrás! Pero quítate Pero qué estás haciendo ¡Pero qué estás haciendo yo! ¡Heléltame! No, no, que venga ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! ¡Pero la... ¡Lárgate de ahí! ¡Me ha tomado a mí! ¡Me ha tomado a mí! ¡Hostia! ¡Toma ya, salseo! ¡Jajaja! yo voy de aquí, yo voy de aquí vente para acá, para las zonas estas venga, prepárate, ponte en el botón que yo lo voy a... para que lo lance esto para allá prepárate, ¿vale? si, si, si prepárate que pase yo, eh lo primero que le digo hostia, anda no te lo apagas, corre no te lo apagas torea, torea las aspas y que ellos se metan hostia cuidado con las aspas ahí vas, alber me van a mirar a ver si es capaz de traerlo aquí alguna trampa si, 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 mira, mira como me sigue a mi, mira el trendecito que me ha tumbado, me ha tumbado mi este pues atención, atención, eh a ver si es capaz de sacarlo de la pantalla eso como capaz de sacarlo de la pantalla no 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 adios toma ya toma ya mira, están ahí victoriosos tío toma y kid we pero vamos al va vamos vamos a ver como a ver si conocemos a más vecinos del youtube este no lo cargamos antes de que salgan los demás sólo podemos coNew hostia Espérate, espérate, que estos reviven Esto es como... Ah, pues vamos a tirarlo para abajo para el foso Se lo ha roti No, tío, o sea que es que... Venga, venga Vamos a ponerlo en la máquina esta y le pulsamos el botón Ay, me cago en la mente Vamos a ver ¡Súbelo, súbelo ahí! Espérate Cogete Cogete Ahora Suéltalo ahí, suéltalo ahí Y bájate ahí ¡Palo pájaro! ¡Palo pájaro! ¡Ahí está! ¿Dónde va? Aterrizó para ahí Bueno, vamos a ver si nos sale algún otro amigo Hay que traerlos aquí a las trampas estas Sí, pero si es que no nos agarran los hijos de puta A ver, voy a meterme aquí A ver qué hay ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡No me dejes solo! Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿No hay más tontacos de estos o qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir el camión a ver qué pasa A ver, es verdad, es verdad ¡Uy! ¡Pues no pasa por el lado! ¡Madre mía! ¡Que te puede llevar el camión! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Estimos viendo el camión en serio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lol! ¡Esperate, esperate! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Espera, espera, espera! ¡Entro! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡No me estamos llevando el camión, tío! ¡Hostia! ¡Vamos a ponerle aquí en el rodillo! ¡Un rodillo! ¡En el rodillo! ¡En el rodillo! ¡En el rodillo! ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cabo en 10! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, pero no creo que se pueda subir directo, tío! ¡Será muy heavy! ¡Uy! ¡Ahí está la razón! ¡Ahí está la razón! ¡Ahí está la razón! ¡Ahí está la razón! No, pero espérate, espérate A ver, espérate Yo quiero... ¡Tío! ¡Si pudiéramos llevarlo a las aspas esas, tío! ¡A las aspas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Míralo! ¡Si no me hace falta ni mi ayuda! ¡Mira! ¡Aquel! ¡Como aquel lleva la osa de la compre! ¡Pues igual! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, maniobra! ¡Maniobra! ¡Bum! ¡Cuidado con la caja aquí! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te caes! ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te caes! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver! ¡Para agarrármelo! ¡Cuidado! ¡Aguanta, aguanta! ¡No te sueltes, eh! ¡Su puta madre! ¡Ay! ¡Ahora sí se reinicia! ¡Ahora sí se reinicia! ¡Me cago en la puta! Y encima he perdido yo una vida Entonces... Espérate, vamos a ir por la parte de delante A ver si nos salen los muñecos ¡Ostras, verdad! Y vamos a tirarlo con los muñecos dentro y todo Espérate, pégate más para aquí fuera ¡Están dentro, están dentro! ¡Están dentro! ¡Venga! ¡Vamos a despeñar el camino! ¡No te! ¡No te! ¿Dónde estoy agarrado? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡A la pared! ¡Muy bien! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No! ¡No! No pasa nada ¡Madre mía, esto pinta mal! ¡Esto pinta mal! ¡No sé dónde estás! ¡Yo tampoco sé dónde estoy! ¡Madre mía, madre mía, tú! ¡Hostia, tú! ¡Que nos salimos! ¡Que nos salimos de la curva! ¡Yo me suelto! ¡Yo me suelto! ¡Esperte, que lo agarro! ¡Lo agarro! ¡No! ¡Hostia, chaval! Yo creo que está bien, ¿no? Pero por hoy... ¡Sí, sí, sí, sí! Yo creo que podemos... ¡Más caos! Bueno, pues esto ha sido una de las fases que contiene el juego Para hacer un poco también el verga En plan, un poco como en el tutorial ¿Qué os pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Esto para qué es? ¡Para hacer el verga! ¡Para hacer el verga! ¡Sí, la de la cuerda! ¡Ah! ¡Ah, eso es la de la cuerda! ¡Claro! ¡El de la cuerda, de la cuerda! ¡Espérate, espérate! ¡Hostia! ¡No! ¡Madre mía, macho! No, pues ahora... No, ahora no se le iniciaron ¡Decide, despide! ¡Decide! Pues nada, vecinos de Youtube Aquí ya que hemos terminado Y puretas... Puretas del mundo ¡Ay! Hemos terminado... Hemos terminado por este capítulo de Gambit Ya hacía falta uno nuevo Así que... Espero que os haya gustado Y... En la mejor compañía posible Que es la del tío Halbert ¿Qué tal? ¡Chau! Un saludo a todos Y nos vemos en... ¡Más Gambit! ¡En más Gambit! En el próximo capítulo ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡N increíble! ¡No! ¡No! ¡Felicidades!